De Chemo a Reynoso, ¿algo ha cambiado? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y en el video de hoy quería hacer una opinión algo extensa, sincera, que me sirva como un descargo para lo que nos ha tocado ver de este proceso de eliminatorias al mando de Juan Reynoso. Al momento que grabo esto no tengo la menor idea si continuaré en el cargo, si lo votaron, si pido indemnización o no, porque esto al fin y al cabo no es para rajar de Reynoso, sino para ver un poco más atrás, comparar y preguntarnos si realmente el fútbol peruano merece estar mejor. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería invitarte a que te unas a la Comunidad de la Mufa, un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las del cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la Comunidad de la Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Y hace mucho más que decir, ¡comencemos con el video! El otro día me puse a pensar en cómo me están afectando los resultados de Perú en comparación a cómo me afectaban antes. Y cuando digo antes, no me refiero a la era Gareca, por supuesto, sino mucho más atrás. A la era Chemo del Solar, para ser específicos. Habrán otros que me dirán, Fano, pensé que ibas a mencionar la era de Pepe rumbo a Italia 90, o a Popovic en el proceso a Estados Unidos 94, o a Maturana, aunque sea, ¿no? Chemo del Solar, eso no es tan atrás. Pero lo menciono porque para empezar a hablar de esta comparativa, es inevitable hablar de generaciones. La generación Rusia 2018, como decimos ahora futbolísticamente, los milenios, la generación Z, unos más cristalitos que otros. Y finalmente se trata de eso, ¿no? Es una forma divertida que tenemos los más viejos de burlarnos de los más jóvenes y decirles siempre, ustedes no han sufrido nada, ustedes no saben lo que es la vida, yo sí he sufrido más y por eso estoy curtido mientras nos golpeamos el pecho. Y sentimos que de algo han valido todas las experiencias. Decirle a los más jóvenes que no saben nada. Y eso definitivamente es una experiencia satisfactoria cuando los años van pasando por ti. Nos la hicieron a nosotros y el destino inevitable es que se lo hagamos a los más jóvenes. Decirles que no han sufrido nada y que ahora les toca curtirse, ahora les toca saber lo que es la vida. Porque claro, los milenials no sufrieron nada, decían los boomers, y ahora los milenials le dicen a la generación Z que se quejan de todo. Pero en fin, hago esta comparativa hablando específicamente de la generación Rusia 2018 y también de los incondicionales que nacieron de la mano con el proceso de Ricardo Gareca. El proceso exitoso de Ricardo Gareca. Y no me malentiendan, sé que el concepto de incondicionales nace de muchos hinchas que acompañaron a la selección incluso desde el proceso de Marcarián, también de Chemo del Solar. O sea, no nació como tal una fanaticada peruana en el proceso de Gareca, sino antes. Pero la popularización y la masificación por supuesto llegó con el éxito deportivo como es en todo el mundo. Eso no tiene nada de raro, ni nada de malo, ni nada de extraño. El éxito atrae a mucha gente que antes no estaba interesada. Y eso fue lo que pasó con la selección peruana. Cuando los resultados empezaron a acompañar y por supuesto cuando se consiguió la clasificación al Mundial, se dejó de ser unos cuantos para ser casi todos. Al punto de que la hinchada peruana copara estadios en Rusia 2018 y que lo más rescatable de aquel Mundial haya sido la premiación en la gala de la FIFA y en el galardón Da Best, Perú sería premiado como la mejor hinchada del mundo. Un galardón que después pasaría a pertenecer a Argentina por el Mundial de Qatar 2022. Pero aquí habría que hacer una diferenciación importante porque, claro, Argentina fue la mejor hinchada porque tienen una cultura futbolera recontra conocida en todo el mundo y además fueron los campeones del mundo. O sea, era inevitable que no la pasaran bien en Qatar. El Perú fue un caso extraño porque armó la fiesta sabiendo que no era favorito para nada, sabiendo que lo más probable era morir en octavos de final y con mucha suerte, terminamos cayendo en fase de grupos. Sin embargo, el mundo quedó sorprendido ante la euforia, la algarabía de los peruanos, por eso también se llevaron el galardón, merecido porque fue la barra más pintoresca de ese Mundial y lo más lejos que llegó Perú no fue deportivamente hablando, sino en el color que le puso al Mundial. Y es que, claro, había una alegría contenida por 36 años y esa euforia de sentirse nuevamente invitado hacía que la mayoría de peruanos piense que estábamos viviendo un sueño. Y quizás no era un sueño, pero sí un paréntesis en una historia de mediocridad. Una mediocridad que tiene que ver con la lógica. Si haces las cosas mal, lo lógico es que te vaya mal. En algunas excepciones muy excepcionales, las cosas te saldrán bien. Y eso fue lo que pasó con Perú durante toda la era gareca. No es que las cosas comenzaron a hacerse mejor en el fútbol peruano, los clubes seguían siendo muy malos, la liga seguía teniendo un nivel muy pobre, los futbolistas incluso dejaron de emigrar a ligas importantes de Europa porque antes teníamos jugadores en la Bundesliga, en Italia. Y ahora, con suerte, tenemos a la Padula en Italia, pero porque nació italiano. El paso del tiempo nos hizo dar cuenta que gareca fue prácticamente un mago. Agarró a una élite muy reducida de jugadores peruanos, incluyendo el torneo local, y los potenció hasta el nivel de hacerlos competitivos y por dos eliminatorias consecutivas, convertir a Perú en la quinta selección de Sudamérica. Parece poco, considerando que son 10 países nada más en Conmebol. Pero para el Perú, ser quinto es bastante. Para el Perú, ser quinto es ir al repechaje y estar a un partido del Mundial. Un partido que ganamos una vez, pero en la última ocasión con Australia nos tocó perder y un poco volver a nuestra realidad. Volver a la realidad de ser una selección mediocre, consecuencia de su fútbol, consecuencia de sus dirigentes, consecuencia de sus jugadores, con poca o nula ambición. Perú también fue viendo a los mejores del era Gareca envejecer, envejecer y cada vez jugar menos, envejecer y perderse, como fue el caso de Cueva, y son pocos los que todavía mantienen un nivel regular, como Pedro Galese. En esa vuelta, a las épocas oscuras, llegó Juan Reynoso, como, no diría heredero, pero sí sucesor, de un Ricardo Gareca que dejó la vara tan alta que el cabezón jamás pudo saltar. Nadie esperaba que lo haga. En este proceso, clasifican 7 equipos de 10, o sea, la eliminatoria más sencilla de la historia. Es como dar el examen de admisión a la Vallejo. Sería el colmo que no entres, sobre todo viendo el antecedente de Perú. A Reynoso le bastaron muy pocas fechas para ubicar a Perú en lo más profundo y hondo de la tabla, y eso nos trajo un déjà vu con la última vez que habíamos tenido un técnico peruano, Chemo del Solar, que coincidentemente para este proceso volvió a trabajar con la Federación Peruana, aunque ya no en el cargo de técnico. El primer partido de Perú que yo recuerdo haber visto fue un triunfo ante Uruguay, 3 a 0, goles de Juan Carlos Marinho, Paolo Guerrero y Villalta. En ese momento me enamoré de la selección y pensé que era un super equipo, era un resultado engañoso, a decir verdad. Una promesa falsa de éxito había encontrado en ese partido porque lo que vino después fue una derrota 2 a 0 ante Venezuela, los anfitriones. Yo no sabía que Venezuela era tan bueno, pero nos habían ganado por 2 a 0. Y el tercer partido de la fase de grupos era ante Bolivia. Entendía que los bolivianos no eran tan buenos como nosotros, entendía que a Bolivia le ganábamos siempre, a pesar de que nunca antes había visto un partido con Bolivia, y me terminó sorprendiendo que el partido no lo ganó Perú, sino que lo empató, lo empató 2 a 2, con dos goles de Claudio Pizarro, con el detalle además de que Perú empezó perdiendo 2 a 0. Así terminó la primera fase, Perú avanzó de grupos y le tocó jugar con Argentina. El resultado fue un 4 a 0 categórico, con un golazo de Messi, que en ese momento empezaba su carrera, vía un Perú completamente desprotegido, a merced de las camisetas argentinas, que hacían lo que se le daba la gana. Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, y un naciente Lionel Messi jugaban en aquella selección, mientras que por el lado de Perú había poco y nada. Ahí Julio César Uribe perdió el cargo, se lo dieron a Chemo del Solar, nacieron los sketchs del especial del humor, que deben haber sido lo mejor de aquella época gris. Al pobre Chemo del Solar le tocó agarrar muy joven la selección peruana, declaró que tardarían 50 años en haber otra generación tan buena como la que había encontrado él, y terminó siendo víctima de sus palabras porque aquella selección peruana que él encontró debutó con un empate a Paraguay, una selección a la que habitualmente Perú le ganaba, perdió con Chile, logró un empate heroico con Brasil, y después de eso se le terminó la eliminatoria, porque ocurrió el golf los incas, tengo un video hablando de leer a Chemo del Solar por completo, también el caso de los incas por si lo quieren ir a ver, y Chemo decidió borrar jugadores a los más importantes, terminó quedando último en ese proceso, y yo lo que más recuerdo de aquellos días era la vergüenza que te provocaba ver a Perú. La selección peruana era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de insultos de parte de sus propios hinchas, era sinónimo de mediocridad, de derrota, y eso innegablemente afecta la autoestima general del peruano de a pie. Afecta la autoestima del peruano y creo que no es una exageración, porque al peruano le gusta mucho el fútbol, le gusta bastante, y una de las cosas que más le frustra es no poder ser bueno en ello, es saber que históricamente hemos perdido, hemos perdido feo, hemos desaprovechado oportunidades históricas para clasificar al mundial, y cada generación tiene un trauma que se renueva, la nuestra sería Qatar 2022, los más veteranos recordarán el partido con Chile en Santiago, rumbo a Francia 98, otros recordarán la eliminatoria a México 86, y el gol de Gareca que va a llevar a Argentina al mundial para que Maradona se consagre campeón del mundo. Los aún más veteranos todavía no encuentran explicación a cómo Perú se quedó afuera de Alemania 74, si venían de ser un equipo extraordinario en México 70 y en la década de oro del fútbol peruano, también hubo una amarga caída. Pero si hablo específicamente de leer a Chemo del Solar y la comparo con el presente ahora con Juan Reynoso, es porque me tocó vivir eso, me tocó vivir las épocas en la cual Chemo del Solar personificaba a una de las personas más odiadas, insultadas y burladas del país. Era fácil pegarle a Chemo, no había ningún tipo de entusiasmo por conocer su lista de convocados, todo el mundo sabía que Perú estaba eliminado creo que desde la fecha 6 o 7, pero el tiempo ya me hace recordarlo como anecdótico, el tiempo me hace recordarlo como una experiencia muy cercana a lo que era el fútbol, a lo que era el apoyo incondicional también, porque pues entendía que soy peruano y me tocaba alentar a Perú siempre, porque aparte me gustaba el fútbol, si no me gustara el fútbol era obvio que me iba a dar igual, y llegaría a mejores procesos, digo mejores muy entre comillas, porque en mi cabeza era imposible hacer lo peor, Sergio Marcarián llegó a ilusionarnos en algún punto con una Copa América, un par de resultados, y yo sentía que estábamos más cerca de la Copa del Mundo, ya después entendí que nunca estuvimos cerca con Marcarián de ir a un Mundial, estábamos bastante lejos para ser realistas, pero uno tenía ganas de ilusionarse, Ricardo Gareca como ya mencioné al comienzo fue una excepción muy excepcional, hecha para contradecir todo lo que el fútbol peruano merecía, y digo merecía porque pocas cosas cambiaron, digo merecía porque si antes nos quejábamos de Burga hoy nos quejamos de Lozano, y si antes nos quejábamos de Chemo hoy nos quejamos de Juan Reynoso, que creo haberlo dicho hace unos videos, ver al Perú de Reynoso me ha hecho pedirle disculpas a Chemo del Solar, le pido disculpas por el niño que fui y que lo odiaba, creía que era el peor técnico del mundo, no entendía por qué Perú no le ganaba a nadie, no entendía por qué Perú perdía contra todos y por qué me sentía tan mal de tener mi camiseta peruana y no poder celebrar un triunfo, de ver a mi país únicamente pelear por no quedar último, y le pido perdón a Chemo del Solar porque Reynoso realmente me hizo valorar un poquito más lo que fue su proceso con algunas alegrías muy aisladas, algunas victorias pírricas que sirvieron y sirven aún para la anécdota como el gol de Fano tras la carrera de Juan Manuel Vargas o el propio Vargas pegando un fusilón contra Brasil para empatar el partido, aquel triunfo ante la selección uruguaya con gol de Rengifo que no sirvió para nada pero ahí estaré el recuerdo y puedo mencionar quizás otros episodios muy marcaditos pero que sirven para el recuerdo, algunos instantes, momentos quedan en la memoria, el equipo de Reynoso no sé si sea capaz de regalarnos algo similar siquiera contra Brasil y Argentina y Lima perdió y nos regaló estadísticas muy penosas porque en ese momento no me preocupaba por las estadísticas pero creo que cuando veía el equipo de Chemo del Solar algunas ocasiones de peligro generaba Perú con Reynoso directamente nos olvidamos de patear al arco nos olvidamos de jugar al fútbol y eso que Chemo del Solar tenía jugadores mucho más limitados pero no recuerdo a Perú jugando de forma tan cobarde como si vía el Perú de Reynoso una involución total una decepción generalizada en el espectador peruano que ajeno a su realidad contradiciendo su historia se acostumbró a ganar en el último tiempo a ganar no como los líderes de Sudamérica pero a ganar en el sentido de vamos a competir a ganar en el sentido de no pierdan la fe en ningún momento porque hasta el último vamos a pelear y a estar vivos con Reynoso eso se perdió por completo se perdió y muy rápido sin ningún tipo de proceso previo para prepararse Chile antes de acostumbrarse a quedar fuera del mundial ganó dos copas américas la del 2015 y 16 y luego se quedaron afuera de Rusia de Catar pero tuvieron una transición en el caso de Perú no hubo transición fue estar quintos en Sudamérica al sótano de golpe y vuelvo al punto de partida siento que la gente incluso mayor que yo ya curtida por los años 90 y por todo lo que pasó en este siglo antes que llegue Ricardo Gareca siente que todo ha vuelto a su cauce natural se acabó la interrupción feliz ese corte comercial con canción pegajosa que nos hacía tararear y hemos vuelto a la película de toda la vida tendríamos que mencionar a la generación Rusia 2018 a esos chicos jóvenes cuyo primer encuentro con el fútbol y la selección fue un equipo que ganaba o que al menos competía y que hoy se sienten en shock escucharon que Perú era una selección muy mala pero no les tocó vivirlo no les tocó ver a Perú en el fondo de la tabla y quedarse ahí porque con Gareca también estuvimos en el fondo pero había la confianza de que se podía remontar con Reynoso no sé si alguien tenía fe en una remontada lo único claro es que los tiempos de derrotas parecen haber regresado a la programación habitual otra vez bajo la dirección técnica de un peruano Yano Chemo del Solar a quien no guardo rencores y expreso hoy mis disculpas porque yo estuve siempre convencido de que nadie lo podría hacer peor que él hasta que vi a Reynoso y me convencí de que siempre se puede estar peor y uno no puede desafiar a la desgracia desafiar a la desgracia incluso estando jodido incluso estando cagado es desafiar a un azar infinito de posibilidades y una de ellas armó una combinación llamada Juan Reynoso Agustín Lozano que nos ha devuelto aquellas épocas noventeras nos ha devuelto a mí particularmente a Sudáfrica 2010 y a la generación Rusia 2018 los ha transportado a un escenario un poco desconocido un escenario donde no saben si abrocharse los cinturones o salir corriendo pues se pronostica una caída abrupta y aún más escandalosa por la cantidad de cupos que hay para el mundial y es que definitivamente con el paso del tiempo uno se curte las derrotas duelen menos el adulto que soy no sufre con el Perú de Reynoso como sufría el niño que veía al Perú de Chemo y observo quizás las cosas con una resignación contraria a la ilusión naciente que tenía en ese momento pues el paso del tiempo que no ha sido tanto me permite confirmar de que en el Perú hay una irremediable decisión por hacer las cosas mal un compromiso asumido con el fracaso una cita con la derrota a la que nuestros líderes siempre están dispuestos a asistir ayer fue Burga antes Delfino hoy Agustín Lozano hoy es Reynoso ayer fue Chemo y antes Maturana Popovic Pepe o hasta Marcarian si quieren nombrarlo lo único que le puedo pedir al destino y al tiempo es que no se ensañe tanto con nosotros y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en este video que quería hacer como un desahogo un descargo después de este proceso con Juan Reynoso de esta vista introspectiva de esta mirada al pasado y lo que significa el fútbol para nosotros no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar y así mucho más que decir me despido y siempre arriba Perú no olvides suscribirte no olvides suscribirte